bueno 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 pues aquí andamos en otro vídeo vamos a hacer la parrilla está del sur lo que vamos a hacer es pegarle el lobo este aquí y le vamos a pintar esta parte negra y esta parte blanca todo este contorno blanco porque el carro que se lo vamos a poner es blanco vamos a dejar el centro negro para que combine con el logo bueno a mí me gustaba más en blanco pero el dueño quiso que lo dejara en negro porque es el panel negro esto negro esto negro y lo demás blanco y eso es lo que vamos a hacer ahorita lo que vamos a utilizar es una pintura de la comex que es blanca blanca brillosa vamos a utilizar un negro satinado vamos a utilizar cinta doble cara y un poquito de silicón eso es lo que vamos a utilizar y pues vamos a empezar a hacer esto a propósito aquí llegaron los rines para el para el honda bueno los nuevos rines que le vamos a poner a batirlo un poquito lo le vamos a ir echando de capitas aquí no la voy a tapar porque como voy a echarle blanco al contorno primero le voy a pintar el panel para que quede bien que entre bien la pintura en los en los orificios del panel y y ya de ahí le tapó con cinta ya que le voy a echar el blanco con un cutre con algo le ponemos la doble cara aquí para ponerla estaba así debemos de suponer que va así en esta parte se le pusimos doble cara aquí y le voy a poner un poquito de silicón en medio y con eso va a quedar y así es como quedó nomás falta ahora meterle el blanco aquí alrededor aquí está el toto el más rico de todo no se ve de japones porque usa cadenas de oro a morro traes la de oro morro jajaja 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 jajaja